No, 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 no Déjame ya, déjame ya, déjame ya Ya no quiero más tus besos, tus besos que son veneno Debo marcharme, debo dejarte No mereces, no mereces ya mi amor Dejaste el dolor, mataste mi querer Te quise decir, nada mejor de ti No soy feliz, déjame ya Y encontrar el camino que me depare el destino Buena José María Déjame ya, déjame ya, déjame ya Ya no quiero más tus besos, tus besos que son veneno Debo marcharme, debo dejarte No mereces, no mereces ya mi amor Dejaste el dolor, mataste mi querer Te quise decir, nada mejor de ti No soy feliz, déjame ya Y encontrar el camino que me depare el destino Sufre, 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 voy en el calor Dejaste el dolor, mataste mi querer Te quise decir, nada mejor de ti Te quise decir, nada mejor de ti No soy feliz, déjame ya Y encontrar el camino que me depare el destino Y encontrar el principio No soy feliz, tolóóóóóóóóóóóo No soy feliz, no, 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 no Déjame ya, déjame ya Déjame ya, déjame ya Te quise decir, nada może No soy feliz, no, 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 no Déjame ya ¡Suscríbete al canal!